¡Muy buenas, gente! Yo soy Cristiano y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minicuevers de Minecraft ¡Lexossi, qué te pasa! Estoy muy rojo, necesito likes, yo me muero ¿Cuántos likes necesitan, Lexossi? Mira, mira, muchos, muchos, necesito 39.852 39.852 likes para que Lexossi siga haciendo Telecerrón con nosotros ¡Ernie, qué pasa, compañero! Estoy cantando Uy, Ernie, qué bien cantas Ernie, ¿sabía yo que tenía manos de palo, eh? Sabía yo que era el manquillo, el pobre Así que, bueno, gente, hoy vamos a jugar unos cuantos TNT de rank Que, por cierto, hemos mejorado Estoy practicando, estoy practicando Mira, 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 mira cómo practico Somos mazos buenos ahora, ¿eh? ¿A que sí? Ernie, ¿tú qué opinas? Yo opino que no No, Ernie, Ernie, que hemos estado practicando con Vegetta y todo, tío Ernie, mira, toma, toma, toma Toma, toma 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 Eres buenísimo, Ernie, de verdad ¡Ven, ven, ven, ven! Voy, Lexossi, voy, dime Mira, que ahí hay una palanca de los likes, la has de dar ¿Dónde? ¡Ah! Te has caído, es que te has caído La palanca de los likes Mira, Jesús, objetivo top 24 Eh, top 24, ¿cuántos somos? Ah, claro, sí, 24 Eh, 24 Bueno, hay 11 jugadores, lo mismo podemos ganar, ¿no? No, 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 sí, porque si en un minuto y veinte no empieza, ¿sabes? Guau, conseguimos un top increíble Hay una que hay que ganar Una partida Ernie, la ganamos O sea, que para ganar, ganamos siempre con diversión Exacto Ganamos con los likes y comentarios positivos que deja la gente en el vídeo, ¿vale? Sí, sobre todo porque la gente nos va a decir en comentarios que somos unos máquinas, unos fieras Que el polvo independiente es lo más grande del mundo No sé qué ha dicho No sé qué ha dicho No sé qué ha dicho No sé qué ha dicho, eh Te digo la verdad No, 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 no Que me están patando Ah, la me he caído a dos plantas Me he caído yo una Vamos, vamos Empezamos con el jardín Oye, Jesús Podríamos subir un tipo de nuevo minijuego Un tipo de nuevo juego, ¿no? Es la primera vez que subo TNT Run en mi canal No, 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 no Pero digo otro tipo de juego Que no sea Minecraft Por supuesto Y lo vamos a hacer, el Soshi Lo vamos a hacer, compañero Ah, y ha habido una pista hace un momento Pues no me he dado cuenta Yo sí, yo sí que me he dado cuenta Qué sutil ha sido, el Soshi Eh, tal cual, eh El Soshi creo que eres la persona más sutil Para unas cosas y menos para otras, eh A ver, yo hay que decir que soy un chico detallista, ¿vale? Hoy, por ejemplo, he visto a una chica que iba bien vestida Y yo le he dicho Oye, vas muy bien vestida Pero es que está con Arsilex Y Arsilex le ha dicho Vas con un saco de ropa Uy, 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 uy ¡Me caigo! El Soshi, estoy muy tenso Ahora mismo ¡Me caigo! ¡Top 5! ¿Y el Soshi dónde está? He muerto Ah Yo he quedado top 9 Bueno, top 5, top 6, top 9 Todos en top 10 Todos en top 10 Hay que... Sobre algo, o sea, algo O sea, estamos calentando todavía Sí, sí, lo estamos calentando Es la primera partidita del día, ¿vale? Sí, el Soshi ya sabéis que pone nervioso siempre ¿A que sí, a que sí, Ernie? Bastante Hay que nervioso Porque deja ketchup en el suelo ¡Hola! ¡Soy yo! Eres tú después de ir a la playa Sí, caldito ¡Eres tú! Mira, es Jesús Calvo ¡Jesús Calvo! ¡Ay, Dios mío! ¿Y Morenito? Oye, oye, oye Se me ha ocurrido una idea espectacular A ver, dila Ernie sabe cuál es mi idea Que sí, Ernie No Jesús, tú con Corona Ah, vale, ya sí, sí, sí Con Corona Les Soshi, te digo una cosa Les Soshi Ah, la verdad Les Soshi, el que peor quede En esta ronda No, no, no Sí, 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 sí No, no, no El que peor top consiga en esta ronda Los demás le van a poner un tuit En su Twitter, ¿vale? Que por cierto, tenéis aquí abajo En la descripción Ya me he caído ¡No! Pero bueno, por favor ¿Ha muerto Ernie? Les Soshi está cayendo Vamos, Les Soshi Siempre he caído dos plantas, loco Sigue cayendo, Les Soshi Sigue cayendo, tío Les Soshi, te ha animado, ¿no? Sí, me has animado Vas a ver tú, chaval Vas a pillar Les Soshi, vas a poner un tuit de maravilla Vas a decir Voy a poner un tuit ¿Sabes qué va a poner? Tú piensa Y ese tuit no se puede borrar Ni se puede decir No Obviamente que no se puede borrar Ni se puede decir ¿Quién lo ha puesto? Vale Pero después yo puedo poner los tuits Que te quiera durante el resto del día Eh, pero no voy a decir nada No, no No diré nada de eso Pero puede ser que Tenga, ¿qué? Me voy a cagar en vuestra ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Pero Ernie también ha caído Que está aquí Ya, ya Claro que he caído Pero después Pero estáis muertos No, no, no No, no Que Ernie estaba antes De que yo apareciese A ver Eso lo voy a ver De repetición Eh, chicos Una leche Ernie, que te he visto No, no Yo te he visto a ti Ernie, eres un mentiroso Pero eres un mentiroso Pero que ha salido El bar Que tengo el bar, eh, chicos Sí, sí Puedes coger el bar Y lo que quieras Si quieres Me tomo una caña No, no, no Alcaldarsiles, ¿quién ha pedido las palabras? Alcaldarsiles, ¿quién ha perdido? Ernie o Ernie Dice que es coger Es que ha perdido Si yo o Ernie Piensa en casa De quien estás durmiendo ¡Ha perdido Ernie! No, no, no No, ese no es ¡Ese no es la corrupción! Vale Como ha habido duda Nos la vamos a jugar en esta, ¿vale? Voy a estar atento al chat, eh, chicos Jesús Imagínate que eres tú ahora Quien pierde Pues lo pongo Yo ya he puesto dos Me han hecho el lío Me han hecho el lío Tenéis mucha cara, eh, chicos Porque yo he quedado Yo tengo un tomate Y Ernie tiene un helado Cara no tenemos, Jesús La verdad es que sí, eh Yo sí tengo cara Cara de helado Cara de helado De vernilla Ernie, Ernie Voy a ir a tirarte Pero ¿cómo eres así? Venga, venga Tíralo, Lesos Y tíralo Tíralo Demuestra, demuestra A ver, eh Ernie 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 Te veo detrás ¡Atención! Ernie y Lesos Se cruzan Ninguno se ha caído, ¿no? No Escucha, vamos como No se ha caído Que yo me he caído dos plantas Uy, uy, uy Que no se ha caído Que está aquí Lesos No puede ser Me he caído Me he caído Casi me tira Casi me tira Tiene que usar un doble salto Porque Lesos Me tiraba Lesos Que ya soy un experto De los dobles saltos Loco Pues yo no he usado Un doble salto En mi vida En este juego Pues yo sí Buah Yo acabo de utilizar uno Y me he salvado No sé ni cómo Tú Uy, es que hay una planta Es que hay una planta Menos mal Ernie sigue estando más abajo Que yo Ernie muérete, tío Uy, uy, uy ¡Vállate! ¡Vállate! ¿Ha muerto? Me está lagueando mucho, ¿eh? De nuevo ¡Ha muerto, Ernie! No, 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 no No he muerto Pero me está lagueando Que flipas Pues Ernie Ya que te está lagueando Mueleteno No quiero Por fin Ernie No me queda en doble salto Tengo unas ganas Que Ernie Ya, ya lo sé Tienes una rabia Que flipas Pero que flipas Porque ya he perdido Dos veces Yo en su canal Ernie No pasa nada Porque yo voy a ayudar A poner el tweet Y sabes que yo soy una persona Muy pacífica Eso perfecto ¡Ay, Dios! Casi caigo abajo ¡Casi caigo abajo! Pero se ha caído Un montón de plantas Estoy en la última Y estoy nervioso Que flipas en colores, ¿eh? Eh, chicos ¿Qué os pasa ahora? ¿Qué os pasa ahora? ¿Sois unos asquerosos? ¿Sois unos asquerosos? ¡No! Han muerto, Ernie ¿Verdad? Y después yo Vale ¡Eh, aguanta, aguanta! Te hago la misma de antes ¡Estaba desocionado antes! Mira, al final los dos ponía el tweet Mira, el tweet os va a incum... ¡No! ¿Pero por qué le he dado el clic derecho? He muerto, el top 6 No, no, no Deberías entrar en el top Para poder poner tweet, ¿eh? No, no, no Te digo, yo tengo un tweet Que le dije a Ernie la otra vez Que incumbe a los dos A mí y a Ernie ¿Qué tweet? Eh, eh, eh A ver, cuidado Porque recuerdo Que aquí todo el mundo Ha dormido en mi casa Y yo tengo fotos Yo tengo un tweet Que es espectacular Venga, yo lo pongo Sea lo que sea A saber que... ¿Tú tienes un tweet, a ver? Ernie, a ver Lo tiene que poner Ernie Que lo... No, no Pero escúchame Si este tweet Llega No, no Espérate Sí Tú eres tonto Eh... Aquí hay muchas oportunidades Mira Si este tweet llega A 3K de retweet Me... Me... Le meto un morreo a Ernie ¡Ah, espectivamente! Sí Te querés Te querés A ver, a ver 10.000 likes 10.000 likes No, te digo 3.000 retweets Ernie Que no va a llegar a... No sé que es peor 3.000 retweets No, 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 no 3.000 retweets No, no, no Piensa que la gente No le da retweet Porque el retweet Es poner en su timeline algo O sea, es más fácil ¡Madre mía, Le Sossi! ¡Madre mía, Le Sossi! Parece que cuando hacen Historia en Instagram Que dice Swipe up Y digo yo, Le Sossi Dide en lista Dide en lista Le Sossi Que es español Ernie Yo, si quieres Yo lo pongo Yo si quieres besarme con Ernie A ver No, no, pues yo no Porque lo está deseando Le Sossi, claro Hombre, caballo Ya se ha besado Con el alcalde Arsile El alcalde Arsilex y yo Ya nos hemos besado Y solo te digo Que el alcalde Arsilex Después fuera de cámaras Me dijo Me ha repetido, ¿no? Me ha gustado mucho La verdad Eso de besar a un hombre Me ha gustado mucho Claro No, no Un hombre no Un tomate No, un hombre tomate Ya ves Es que lo tienes todo De Sossi Hola, Ernie Pues yo No quiero No me digas por qué Ernie, Ernie Has dormido en casa Pero no quiero El alcalde El alcalde El alcalde, Ernie El alcalde Te he visto en calzones, Ernie Te he visto en calzones Y te ha quitado los calzones Uy, eso no se podía decir, creo Ernie, te digo una cosa Tú y yo, Ernie Nos vamos a ver El fin de semana O sea, este fin de semana Con Jesús Ole ¿Cómo que este fin de semana? Con Jesús Cuando se publique el vídeo Bueno, eso lo dice O sea, sí, sí Se está funcionando un jueves Y realmente Estamos hablando De la semana que viene Sí, efectivamente Pero realmente Este vídeo Lo estoy subiendo un viernes Así que Ah, vale Pues entonces Que me he caído Me he caído Escucha Escucha Que he quedado en el top Que me falta uno Que he quedado en el top Escucha, escucha, escucha O has quedado tú en el top ¿Has quedado? Los dos No, no, no He quedado en el segundo El truco El truco Y se ha caído justo después el otro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que yo voy a usar el doble santo bien Y ganaba, loco No me lo creo No me lo creo, tío ¿Por qué tengo esta suerte yo, tío? Bueno, Jesús ¿Quieres que ponga ahí al tuit yo? Eso sí Que no, que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no Ernie, Ernie Que no Te meteré la lengua Pero no hasta la garganta Que no, que no Eso sí, que no Que no Por lo menos 100.000 retuits O sea, mínimo Pero no más allá de la campanita Que no La campanita Siempre marca la campanita Para Preciso de la notificación La campanita, ¿sabes? Y marca el link Que no, esto sí Que no Ernie Ernie Ernie, me voy a afeitar para ti ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero Pero vamos Y no solo la barba Que asco da, chaval Que no, que no Ay, Dios Me acabo de poner nervioso Y me he caído, tío Me he puesto muy nervioso Oye, hay uno Encima, has ido aquí Te caes, lo pones Haciendo un lío Porque yo No me había caído Y luego Inclusive Hay que dar más oportunidades Como yo te di Que te di Te he dado Una vez te di Siete oportunidades Bueno, las dos veces Te he dado siete oportunidades ¿Qué hablas, Ernie? ¿Siete oportunidades? Ernie, es un asqueroso No mientas, Ernie Ernie, es un asqueroso Mira, es que voy a poner el tuit Aunque no me lo pida Jesús Es que aunque no me lo pida Jesús Mira, es que eres asqueroso Ernie, cuidado por caerte No, no, no Ya me vas a flipar, ¿vale? Ponlo Ponlo si quieres, pero ¡NOOOOOO! Mira, se ha quedado, Jesús Este tuit Llega a 3K De RT El fin De semana Que viene Que no ve nunca Morreo Con Ernie Morreo, ya no es piquito Te ha dado cuenta, ¿no? Es que no ve nunca Es lo mejor de todo Te vamos a ver Eh, eh, Jesús Dale a RT, ¿eh? Cuando... Hombre, le estoy dando RT Ya Chicos Y... Espera, espera Y Jesús Serón lo graba Vale, me parece bien Me parece justísimo Vamos a hacer la última partida De hoy Eh, chicos Eh, ¿qué pensáis? ¿Que podremos hacer algo interesante? Siempre ya hacemos algo interesante He quedado top 2, ¿eh? Eso sí No, y nuestras charlas siempre son interesantes ¡Eh, que se la ha quedado! ¡Que me he caído! Sí, estoy muy largo Vale, pero ya está, ya está bien Ya está bien ¡Hala, hala, hala, que lag! ¿Pero qué es este lag? Madre mía, mira Pero si caigan los demás también Que yo ya me he caído Yo me quedo tres plantas ¡No! Pero si... Otra vez No, loco Me dan lagazo cada vez que me voy a caer Pero es que... No sé qué está pasando Ernie, ¿tú conoces algún sitio Donde podamos ir a jugar nuevos minijuegos? ¿Y si conozco a alguno? Bueno, bueno Ese ya será otro día Otro día ¡Madre mía! Me están dando los lagazos cada vez que giro Ahora lo ha pillado El Ernie lleva un pequeño... No, no, si lo he pillado Me lo digo, joder 20 Atención 18 players Lagazo cada vez que salto Mejor no salto Si no salto me mato 14 13 Top 10, chicos Top 10 ¿Eso si está vivo todavía? ¿Pero qué que lagazo? Esto es un lagazo que flipas Ha muerto, Ernie Ha muerto Ha muerto A ver, me ha metido un lagazo Y de repente ha aparecido abajo Eso sí ha puesto tú ya, ¿no? O lo tiene que poner Ernie Porque ha perdido Ya lo he puesto Ya lo he puesto Ernie le tendría que dar a la RT No lo voy a dar a la RT ¿Por qué hace? Ernie, dale a RT Para darle credibilidad Que no lo voy a hacerle Eso sí ¡NOOOOOO! No, he muerto Que tú, 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 tú He muerto y yo me suicido Ernie, dale a RT, coño No lo voy a dar a RT Porque no lo pienso hacer Ernie, Ernie Tu novia está aquí Ernie, mira Es tu novia ¡Vin! Hola, hola Hola Bob Esponja ¡Hala! Encaja contigo, Ernie Dile alguna frase de amor, Ernie Dile algo, dile algo Dile que tiene un ojo muy bonito Ernie, Ernie Ernie, Ernie Piensa en Eli No, Ernie Da igual Mira esta, qué guapa Pero que es como una mezcla de dinosaurios Bob Esponja Elisa me pasa de ti, Ernie Toma, un diamante Una amigasla ¡Dáselo, dáselo, dáselo! ¡Ah! No te vayas Dile algo A lo mejor es un hombre, eh Hi A ver Ábrale, hábrale Hola Espérate, le voy a decir Puja Se están mirando a los ojos Que escena más bonita, Dios mío Amigo Vaya hojazos Quítale en medio, bicho Seguro que es su novio, Ernie Se me ha metido un ninja en medio Dale un corazón, Ernie Dale un corazón Mira, mira, mira ¿Cómo le doy un corazón? Ya, 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 ya le he dicho yo algo Mirad qué bonito ¿Cómo le doy un corazón? A mi amigo le gustas ¿Qué rollo no te dijo? Ernie, ha dicho que sí Mira cómo ha movido el culete La lengua, la campanilla, Ernie La lengua, la... Dile, dile, estoy caliente Es Italia, es Italia, es Italia Mi amiglio Amiglio Está molto caliente ¿Les así qué hace, tío? Estoy sacando un vomito Estoy con el torreo Se va a la cabeza, chicos Así que bueno, gente Espero que os haya volado Un montonazo El vídeo de hoy, gente Ya sabéis Reventad el botón de like Como ha dicho el exociante Para que así sigamos teniendo Más minijuegos Recordad que aquí abajo En la descripción Tenéis los canales De mis compañeros Junto con nuestros Instagrams Y ahora sí que sí, gente Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós